Yo me decía, que te han tirado, te quiero, aunque fuera una bequina Yo me gustaba de verlo, y me hablaba mucho más Y aunque el tiempo me encantaba, después me reclamaba En el día de hoy me llaman Yo me sentía muy culpable, que por no perderte Seguí otro restaurante, y yo sin ganar suave Y me llaman que yo sufría, por no poder dar mi vida A la que estemos así Y ahora que la verdad llamo, la suerte es el restaurante Ahora se llaman que yo, y vean que con traición En el día de hoy me gustaba, todo lo que sé En el día de hoy me gustaba, después me gustaba En el día de hoy me gustaba, después me reclamaba Y yo me gustaba, todo lo que significa Y yo me gustaba, todo lo que significa En el día de hoy me gustaba, te quiero, aunque fuera una bequina Y yo me gustaba, aunque fuera una bequina Y yo me gustaba, aunque fuera una bequina ¡Suscríbete al canal! ¡Fuera! ¡Kahá! ¡Sigue, sigue, sigue! 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 ¡Sigue, 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 sigue!